¡Por la jala, Jalisco, México! ¡El orgullo del pueblo mexicano! Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya pelea de box tendremos, y es que el mexicano Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta al puertorriqueño Edgar Berlanga en la pelea estelar de esta noche. Así es señores, y antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el jalisciense Saúl El Canelo Álvarez vencerá y noqueará fácilmente a Berlanga. Amigos, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. También no olvides comentar aquí abajo en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a Saúl El Canelo Álvarez. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Y vámonos, sábado, sábado, sábado de boxeo, y en esta ocasión señores traemos una pelea bastante especial y sobre todo bastante esperada, ya que Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta al estadounidense con raíces boricuas, al puertorriqueño Edgar Berlanga, en la pelea estelar de esta noche. Y bueno señores, esta pelea se va a llevar a cabo en Las Vegas, Nevada, en el Team Movie La Arena, y dará inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que no haya excusas y por nada se vayan a perder de esta pelea entre El Canelo Álvarez y Berlanga. Por un lado tenemos al mexicano Saúl El Canelo Álvarez. El Canelo está poniendo en juego sus cinturones de supermedio de la CMB y de la AMB ante el boricua Edgar Berlanga. Y es que como recordaremos, El Canelo viene de vencer a Jaime Munguía por decisión de los jueces en mayo pasado, mientras que su contrincante Edgar Berlanga venció al irlandés McCrolly en knockout en 6 asaltos. Por lo que señores, se nos viene una gran pelea, donde claramente el mexicano Saúl El Canelo Álvarez es el favorito para esta noche. Y bueno amigos, la pelea estelar de esta noche entre Saúl El Canelo Álvarez, el puertorriqueño Edgar Berlanga, la podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, las peleas del Canelo son traídas a nosotros por el Canal 5 de Televisa, también por el Canal 7 de Azteca 7, a través de la señal de Vox Azteca, y como ya se los mencionaba, dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se la pierdan. Señores, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.